La operación se realiza a través del SITCAT también. Y para el efectivo, el tipo de cambio va a ser aquel que establezca el Banco Central al momento en que liquide las divisas al operador cambiario autorizado. Vayamos a los destinos. Los destinos también han seguido un proceso científico y además un proceso de investigación que hemos realizado. Ahora, hablábamos inicialmente que vamos a aplicar un método llamado el método del antivirus en donde se va a ir actualizando cada una de las providencias y en particular se van a ir actualizando los destinos. Los países se van a ir moviendo en función de las alertas que se generen al sistema y que se generen en el Centro Nacional de Comercio Exterior. En aquellos países o en aquellas ciudades en donde se detecta el uso fraudulento de las tarjetas con la intención de hacerse de las divisas del pueblo venezolano de manera incorrecta y vulnerar el sistema de divisas. En Venezuela, pues nosotros vamos a ir moviendo de los destinos e incluso tenemos la posibilidad de modificar la metodología y crear nuevas categorías con unos cupos que limiten la acción de aquellos que cometen fraude, de aquellas mafias organizadas llamadas raspa cupos. Como ustedes pueden observar, aquí está el monto máximo, nosotros no hemos modificado los montos establecidos en la providencia previa, pero sí hemos modificado los destinos, particularmente casos especiales. Y vamos a irnos al renglón, al penúltimo renglón. Podrán acceder de uno a tres días 300 dólares, de cuatro a siete días 500 dólares y de ocho días en adelante 700 dólares aquellos usuarios que accedan a este mecanismo y que vayan a los destinos siguientes. Esta clasificación es sobre la base de las alertas, como lo decía anteriormente, que se han generado hacia los Estados Unidos y particularmente hacia el estado de la Florida, se ha detectado que hay mafias organizadas que hacen o que desarrollan mecanismos que vulneran el sistema cambiario venezolano y hay esas mafias que se encuentran también en Venezuela, pues han vulnerado al sistema y desde Miami, particularmente esa ciudad dentro de este estado, se hacen de las divisas. Nosotros no podemos permitir que se siga vulnerando el sistema en Venezuela y por eso hemos llegado a esta categorización. Es importante resaltar que tenemos también en alerta otros países y otros destinos en donde hemos recibido la información que se está cometiendo fraude en el uso de las tarjetas de crédito e incluso el efectivo. En principio, antes de incorporarlos a estas nuevas categorías o crear nuevas categorías, nosotros nos vamos a comunicar con los gobiernos de estos países a través de sus representaciones diplomáticas o consulares en Venezuela para hacerles las alertas y que en ese país se tomen las medidas correctivas. Evidentemente, nosotros no vamos a mencionar en este momento cuáles son esos países por cuestiones de seguridad y para evitar que las mafias organizadas estén en alerta. También hay otro elemento importante para el pago, para el uso de tarjetas de crédito, ya sea pagar en el exterior en ocasión de un viaje o usar la tarjeta de crédito para pagar a través de internet, es importante que las tarjetas de crédito hayan sido emitidas al menos seis meses de antelación. Esto nos permite también blindar los mecanismos porque muchos de aquellos miembros de estas mafias que giran en torno a la divisa utilizan tarjetas de crédito recién creadas para acceder a nuestras divisas. En el caso del monto efectivo autorizado para niños, niñas y adolescentes, se ha establecido 500 dólares, un monto único independientemente de la cantidad de niños, niñas o adolescentes. Nosotros hemos recibido alerta, importante que lo sepa nuestro pueblo, que se están haciendo falsas adopciones para incrementar el número de niños que se incorporan en este mecanismo. Evidentemente, las autoridades y particularmente aquellas del área de investigación, el área policial, se van a encargar de hacer esas investigaciones en profundidad y dar los resultados oportunamente. Todos estos montos son deducibles, lo reitero, del monto máximo que son 3 mil dólares. Para el consumo en divisas correspondiente al pago con tarjetas de crédito por internet, el monto que se ha establecido es de 300 dólares. Nosotros hemos visto cómo, digamos, por las redes sociales se ha hablado de que es un monto mínimo que ha sido disminuido y que este es un mecanismo que ha sido utilizado para acceder a bienes y servicios a precios justos. Ciertamente, un mecanismo que nuestro pueblo, el que accede a la divisa para adquirir bienes y servicios a precios justos, ha utilizado ha sido el de comprar por internet en divisas. Afortunadamente, el presidente Nicolás Maduro asumió personalmente la lucha contra la especulación, contra el sobreprecio y coincidencialmente, el día de hoy está publicada en la Gaceta Oficial, la ley orgánica en materia de precios, costos y ganancias justas. Entonces, el pueblo de Venezuela que accedía al llamado cupo internet para comprar en divisas por internet, que tengan la tranquilidad y la garantía de que podrán comprar bienes en el territorio de Venezuela, acceder a servicios en Venezuela a precios justos. Y se van a poder dar cuenta que vamos a llegar a los estándares de precios internacionales en donde, sin duda alguna, cuando un venezolano, una venezolana viaja al exterior, regresará a nuestro país con los llamados recuerdos del país y no va a regresar con electrodomésticos, que es una aberración que ha sucedido en nuestro país justamente por los niveles de sobreprecio que todos conocimos y que también todos conocimos como la revolución, como el presidente Nicolás Maduro encabezando la contraofensiva para derrotar la guerra económica, pues desarrollamos toda una actividad en los dos últimos meses del año 2013 para que los precios fueran los precios justos. Y finalmente…